Hola mis amigas, bienvenidos una vez más al canal, como en el título hoy vamos a hablar acerca del contorno, la iluminación y también unos truquitos con el blush, porque no, para aquellas que me lo pidieron. Quiero pedir disculpas porque este video debió salir el sábado y salió hoy domingo bien tarde, porque realmente los sábados a veces se me complica. Y como ven a veces subo los videos los domingos porque a veces cuando llego a casa no hay luz para hacerles bien el video o bien no estoy de ánimos porque gasté todas mis energías resolviendo cosas y nada, ustedes saben el afán de todos los días. Pido disculpas para aquellas que estaban esperando el video el sábado, mil disculpas chicas de verdad, mil disculpas, pero aquí tienen el video, soy muy responsable con esto porque me gusta, así que no voy a dejar de grabar mis videos por eso. Así que nada, espero que disfruten mucho este video. Algo que es súper súper importante antes de hacerte el contorno de la cara es buscar un bronzer o un color cálido para hacerte el contorno. Mucha gente lo toma a la ligera esto, pero esto es muy importante. No necesariamente tiene que ser un producto que sea un bronceador, puede ser inclusive polvos para rostro, quizás dos tonos más oscuros que tu piel. Y puede inclusive ser un rubor que te quede un poquito más oscuro, más cálido. No necesariamente que sea tan cálido que llegue a verse rojo, ni tan bronceado que llegue a verse muy oscuro. Tiene que ser un color intermedio, más o menos que se vea como cuando te tuestas del sol, más o menos así, que la piel se vea un poquito quemada, pero no exageradamente. El que yo uso regularmente en todos mis videos es este, que para mí fue un descubrimiento. Es el de la marca Milani, que ya se borró, que se llamaba Sunset Duos, de la marca Milani. Ahí estaba la marca, aquí atrás pueden ver. Es el Sunset Duos 05 Sunset Breeze. Este es un color que va bastante bien para pieles medias. Como ven, no es demasiado rojo, ni es demasiado tostado. Es un color que va muy bien para pieles medias. Inclusive para medios tonos, o sea, colores que todavía son un poquito más oscuras que yo. Esto le va muy bien como contorno. Lo segundo, que debemos tener bien en claro, es la brocha que vamos a utilizar. Porque dependiendo de la brocha que utilicemos, vamos a obtener los acabados. Si utilizamos una como esta, que como ven, el corte es recto, pero abombadita. Vamos a tener un cortorno un poquito más difuminado y menos preciso. Si tenemos una como esta, que es con acabado en punta, va a ser precisa y a la vez va a difuminar. Y si tenemos una como esta, viene siendo la pequeña de esta que mostré. Porque también es acabada en punta y difumina. Hay infinidades de brochas para hacerte el contorno. Vamos a ver que es la indicada con la que te sientas más cómoda. Porque al final del día, la que debes sentirse cómoda con el resultado eres tú. Así que, bueno, es así. Dejando un poco el tecnicismo y entrando un poquito más profundo en el tema. Lo primero que mucha gente piensa, ay, pero es que la forma de mi cara. Yo creo que la forma de la cara va a indicarte más cómo colocarte el rubor que hacerte el contorno. La ponemos a analizar cada tipo de rostro. Todas tenemos en común el nacimiento del cabello y el maxilar. Entonces, aquí directamente tiras una línea y se conecta. Yo tengo la virtud de que sí tengo esta línea marcada, ¿ven? La tengo bien marcada, naturalmente. Si quieren, puedo hacer la boquita de pez. Y se ve más marcada aún. Esto también es un truquito que hacen muchas personas en boquita de pez. Y de una vez aparece la línea donde va el contorno. Luego de haber definido esto, tomas tu brocha... Gracias. Gracias. Luego que queda difuminado, ven que se ve como que algo que están haciendo de mi piel. Inclusive se ve súper, súper natural. ¿Ven? Lo mismo voy a hacer ahora de este lado. Como ven, si ven mi rostro, aquí se ve bastante definido. ¿Ven? Si ponen el lápiz, si ponen algo aquí se ve bastante definido. Esta sombra de aquí, ahora falta hacer la otra sombra aquí. Básicamente, hacerte el contorno. Si te pones así a darle con un momento, es un rejuego de la luz y la oscuridad. Cuando la luz nos da hacia arriba, imaginemos que tenemos un foco arriba, vemos como en algunos huecos del rostro se van guardando algunas sombras. Por ejemplo, aquí te cae la luz, pues aquí hay sombra. Aquí te cae la luz nuevamente y aquí hay sombra. Entonces, es más o menos un rejuego de cómo te da la luz. Como ven, aquí te debe de dar, si te da un foco de frente, debe darte luz y aquí sombra y aquí sombra. ¿Entienden? Si aquí te da luz, aquí debe darte sombra. Te da luz de nuevo y luego sombra y luego luz. Es más o menos así, un rejuego de cómo las luces y las sombras en tu rostro para darle más definición a tu rostro y que no se vea todo como tan plano. Es más como darle dimensión. Así es como yo me hago el contorno, pero si tengo algún problemita que quiero corregir con esto, con el bronzer, es muy fácil de hacerlo. Sobre todo si quiero perfilar mi nariz, pues la perfilo con esto, de esta forma. Tomo un lápiz más pequeño y fino. ¿Ven cómo ya este lado se ve un poquito más oscuro y va saliendo como mi nariz más fina? O sea, una cirugía. Debes prestar mucha atención en esto porque es posible de que inclusive te hagas una mala cirugía en la nariz y la nariz te quede como rota. Entonces debe quedarte bastante perfecto. Para que se vea bien, ¿me entiendes? Una nariz así como de verdad bien cookies. ¿Ven? ¿Ven cómo se ve más la luz en el centro de mi nariz? Bien. Ya le he dado bastante dimensión al rostro. Ahora bien, vamos a imaginar que tengo mucha papada y quiero ocultarla. ¿Cómo lo hago? Pues ya ustedes me tomaron de seguro la línea, ¿no? Como aquí hay luz, aquí hay luz, aquí hay oscuridad. Y podemos abusar un poquito del bronzer. Y lo utilizamos para hacernos la línea un poquito más como definida de la papada. Dejando en el medio luz para que se vea todo como más, como que la luz está de frente y todo se vea más como un óvalo. Y lo conectas con el otro bronceado, haciendo como un tres. La clave es difuminar bien para que se vea natural. Bien, ahora voy con la iluminación. La iluminación es súper, súper importante hacértela bien. No es que te vas a hacer un faro de luz en el rostro ni nada de eso. Pero es bueno una iluminación bonita. Si tienes la piel muy grasa y ya esa iluminación se te da naturalmente, como me pasa a mí. Porque ya ustedes ven que yo tengo una luz aquí y tengo una aquí. Y es porque a mí eso me brota ya solo. Pero yo a veces cuando tengo la piel un poquito seca, que es más o menos cuando hace mucho frío, suelo utilizar iluminador. Voy a utilizar este de ELF. Que es el Golden Bronze. Que viene así, que es bien bonito. Y voy a utilizar este color aquí, que es el más clarito. Voy a utilizar esta brocha de abanico, pero ustedes pueden utilizar cualquier brocha que tengan. Que sea con los pelitos bien abiertos para que difumine más por arribita y que no marque demasiado lo que es la iluminación. Porque a mí me gusta como que sea algo más como que brote de la piel. Que sea algo así como muy, muy como más definido. Si quieren algo más definido pueden buscarse una brocha un poquito más, con los pelitos un poquito más cerrados. Voy a tomar solo un poquito. Y con ese poquito... Voy a hacer un poquito en la nariz. Solo un poquitico. Ahora me voy a poner un poquito aquí en el arco de cupido, con el dedo. Y lo voy a difuminar un poco. ¿Ven? Un poquito aquí. Lo voy a difuminar. Y como ven, ya casi está listo. Ahora solo falta el blush. Para el blush sí que hay que tener un poquito de cuidado con esto. Porque he visto personas que se colocan, oh Dios mío, muy muy mal el blush. Realmente, chicas, hay que concentrarse. Concentración. Porque el blush para mí es algo súper importante y del cual puede sacarle mucho partido. Voy a utilizar este color, que es el de NYX, el pinky, que es este hermoso color que ven aquí, que tiene un poquito de brillante, como de glitter. Pero es muy sutil, queda bien sutil en la piel. Y voy a utilizar este pincel en punta para colocarlo. Lo voy a colocar en un lugar estratégico porque mi rostro, como ven, es redondo. Pero digo así, redondo, porque tengo el mentón prominente y viene siendo un poquito más ovalado que redondo. Pero como tengo mucho pómulo y muchos buchitos, se me ve como la cara más redonda. Así que tengo que tener mucho cuidado con eso. Y lo coloco justamente aquí, en lo que llamaríamos la manzana del pómulo. Pero lo coloco, casi no me llegue al centro. Porque quiero como que, no sé, como que todo se vea, como que tengo como un óvalo intocable en el centro, eh. Para que el rostro se me vea más largo. Si tuviera el rostro más ovalado, me lo pusiera más en el centro. Para como que hacer que esto de aquí se vea más grande. No sé si me puedo entender. Es una cuestión como de, de según como tengas tu rostro realmente. En esta parte, sí es importante conocer bien tu rostro y cómo se ve mejor el blush. ¿Cómo logras eso? Bueno, con la práctica. Regularmente, para las que inician poniéndose el blush, les recomiendo que lo comiencen de atrás hacia adelante. Para que quede más difuminado. Porque si comienzas poniéndote el blush desde aquí, vas a aparecer como Heidi, como esos muñequitos de antes. Con dos bolitas rojas aquí y se ve bastante feo. Así que vamos a comenzar desde atrás hacia adelante. Para arrastrar el producto lo menos posible al centro del rostro. Y que se vea totalmente difuminado. Es prácticamente la misma técnica que utilicé para ponerme el contorno. Como ustedes saben, lo arrastré lo menos posible. Hacia adelante, desde atrás hacia adelante. Para que se vea más difuminado y como más definición en lo que es mi pómulo. Vamos a colocar el blush de la misma forma, pero a toquecitos. Ven que tengo la brocha, la voy a escurrir. Gracias. 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 Un poco aquí abajo. Gracias. 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 Gracias.